Bueno, hemos controlado bastante bien el partido en los primeros tres cuartos, más en el tercero donde tomamos una ventaja, digo yo, decisiva, con una defensa que se acerca a lo que espero yo de este equipo. Pero, bueno, lo que pasó en el último cuarto ya les dije a los jugadores justo después del partido que es inaceptable. Si nosotros queremos estar en los primeros seis y pelear con los mejores equipos de España, no podemos bajar la guardia y relajarnos antes del tiempo. El partido dura una hora y hay que luchar, hay que seguir el plan del partido hasta el final.